Ya. ¿Se ha ido? Sí, otra vez. Es que os veo que lo hacéis bien. Venga, pues llama a la izquierda. Venga, pues llama a la izquierda. David. David y Vicky con tres. Venga. 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 No, no. Era que tú siguieras. Ya está. Déjalo. Da igual. Está muy bien. Vicky. Venga. Venga.